El entorno protector lo genero a partir de poder implementar unas pautas de crianzas adecuadas al interior de mi hogar llenas de mucho amor de mucha confianza de poder generar esos vínculos afectivos y esas relaciones de confianza con mis niños y niñas a fin de que ellos puedan tener todas las garantías en el marco de sus derechos, que puedan tener una buena educación, que puedan tener todos esos servicios de calidad. He generado espacios seguros y de protección para mi hija cuando la acompaño a las diferentes actividades en las que ella se desenvuelve, cuando me encanta conocer a cada una de las personas con las que ella se relaciona para ser siempre enterada de las personas con las que mi hija se relaciona porque solamente con esas acciones puedo brindarle a mi hija que se desenvuelva en un entorno que sea confiable para ella y para las demás personas con las que ella se relaciona. Yo tengo una niña de 11 años y ante todo la confianza que le puedo brindar para que ella se sienta protegida por mí es tener constante comunicación con ella, conocer su entorno escolar, su entorno particular que no sea propiamente de la familia porque la familia lo conozco es tener conocimiento de todos ellos y saber sus debilidades para fortalecérsela siempre. Los espacios que yo le brindo a mi hija son la confianza, el amor, que me vea como una amiga más que la mamá, que confíe en mí para que sea una niña inteligente, amable y respetuosa. Con una comunicación asertiva, ayudarla a gestionar sus emociones, tanto el tema afectivo y apoyarla en su toma de decisiones en cuanto a conocer personas extrañas a su entorno. Sabemos bien que en nuestro espacio, en nuestro entorno cotidiano, tenemos la costumbre de que los niños, creemos que los niños deben de llegarle por obligación a todo adulto y demás que está a su alrededor, cuando sabemos que eso puede generar un peligro porque no conocemos las intenciones de las personas que nos rodean. Juntas tenemos tiempo de calidad e intereses comunes, como el deporte, como la danza, el cine, hacer cosas juntas que nos permitan abrir comunicación entre las dos y tener siempre modelos de comportamiento positivos en todas sus actividades. Considero que en el diálogo y la confianza está la mejor opción para construir mejores momentos de vida, para poder solucionar problemas y sobre todo prevenir todas aquellas situaciones que en un momento dado pueden generar, digamos que momentos de tensión o de dificultad para los niños, pues teniendo en cuenta también la edad y el entorno actual que viven los niños en el mundo. Es un mundo muy diferente al que en su momento tuvimos los padres y que requieren mucho seguimiento y sobre todo diálogo y confianza de parte de nosotros para nuestros hijos.